¡Muy buenas, frikis! Hoy os traigo un juego de puzles. Y vosotros diréis, pero friki, ¿a ti te gustan los puzles? Pues la verdad es que no. Pero como dice mi mamá, hay que comer de todo. Así que... ¡Golden! Vamos a ver de qué va esto. Comenzar. A ver... No sé lo que tengo que hacer. Unirse, vale. Y... Unirse, ¿y qué? ¿Cómo controlo yo a la tía? ¿No la controlo? Ah, vale, que estoy empujando esto. Vale, lo meto aquí. Voy a darte un poco de vidilla, muchacha. No tengo todo el día. Vale, ¿y? ¿Para adentro, no? Pues para adentro. Mucha introducción, mucha cinemática, mucha historia. Pero si no me dice cuál es la mecánica del juego. Vale, voy aquí. Unirse, ¿no? Ahora estoy controlando el tema este. Vale. Pues vente para acá. Arrastrar. Madre mía. Vale, nos vamos para acá. Vale. Arrastro. Vale. Y ahora tengo que subir esto para arriba. ¿Cómo? Tengo que darle a la palanca de arriba. ¿Esta tía salta o algo? A ver, si le doy aquí, lo suelto, ¿no? Vale. Ah, vale, voy por la cuerda. Ay, voy por la cuerda, muchacho. Salta para acá. Venga. Palanquita, dale, dale. Dale, sin miedo, hombre. Vale, que tengo que arrastrar. Vale, palanquita. Ya, selecciono aquí. Vale. Ahora sí. Bájate. Vente al rollo este. Ah, mira. En espacio va más rápido. Vale. Coge esto. Cógelo. Vente para acá. Espacio va más rápido. Así, sí. Así. Espacio igual a darse vidilla. A ver, sigue. Sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí. Mira cómo corre. Vamos hasta aquí. Corre. Corre, 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 corre. Dale a la palanquita. Ah, vale. Pues no. Dale a la palanquita otra vez. Para abajo. Aquí a la derecha, ¿qué hay? Tengo que traerlo aquí, creo. Pues traerlo aquí. Ah, no puedo, no puedo, no puedo, porque me bajo, ¿no? Ah, no, va por ahí. Vale. Que me estoy liando ya yo solo, ¿eh? Eso de la pared, intuyo que es un mapa de algo, ¿no? A ver. Esto me abre la puerta, ¿no? Vale. Y ahora que me ha abierto la puerta, supongo que tendré que subir para arriba. A ver. Sí, porque claro, con la cosa esta no puedo trepar. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que venir aquí. La tevidilla. Tengo que soltar esto. Pulsar la pala. No. Ya estaba abajo de la plataforma. Pensaba que la tenía arriba. Fallo mío. Coges esto. Lo pones en la plataforma. Vale, yo lo pulso aquí para que deje de controlarlo. Tú te vienes para... No. Te vienes para aquí. La palanca, va. Coge la palanca, muchacho. Lo subes. Vale. Ahora tú te vienes para acá. Te subes. Sube. Vamos. A tevidilla. Vente para acá. Vente para acá. Jugar. Vente para acá. Y vente para acá. Vale. Contrólame el tema otra vez. Vente para aquí. Ponte esto ahí. Ábreme la puerta. Que nos vamos. Sí, eso ya lo había visto yo. Lo de las teclas para mover la cámara. Vale. Ah, tengo zoom también. Mira qué bien. Vale. Vente por aquí de momento. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Muchacho. Se me ha caído la pelotita. En el agua. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la tía? Ah, está ahí arriba. Pues, a ver. ¿Qué opciones tengo? No puedo tirarme, ¿no? ¿No puedes bajar, muchacha? Sí que puedes, sí. No vas a poder. Tepa acá. Vale. Tendrás que trepar. Eso está bien. Trepa, trepa. Puedes trepar más. Hasta aquí. Vale. Vamos por aquí. Arriba. Hasta la palanca. ¿Qué algo hará? Ah, que hay otra palanca ahí abajo. Vale, tengo que ir antes a la palanca de abajo. Suelta, suelta la palanca. Vente a esta. Estoy moviendo los piñones de arriba. ¿Y qué me aporta esto? Nada, ¿no? A ver, vamos a subir más para arriba. A ver qué hay más arriba. Vente para acá. Estos piñones mueven a estas cadenas, puede ser. Vale, esta cadena está como rota, ¿no? Necesitaría aflojarla. Entiendo. Vale, tengo que aflojar esta cadena para poder engancharla ahí. La pregunta es, ¿con qué? A ver si alguna de estas palancas son las que manejan esa cadena. No, esta no. ¿Es que esto está como roto o qué pasa aquí? A ver, a ver si está encajando. Y ahora si me vengo a esta... Tampoco hay tantas opciones aquí. Es que aquí no pasa nada, muchacho. No, es que por aquí no podré. La verdad es que no he probado si podía pasar por aquí, pero vamos. Lo obvio sería que no pudiera. Ya como corres cuando quieres. Va, para acá no puede venir. La cadena que la toco y esa parte, la muy guarra. Pues no acabo de verlo. Ah, mira, aquí hay más cadenitas. Pero, ¿qué hacen? No hacen nada. No hacen nada. A ver, esta palanca... Tendré que usar la fuerza del agua, ¿puede ser? Por aquí no puedo venir, ¿no? No. A ver. Ahí parece que cae agua. Vamos, hombre, que el zoom me juega mal las pasadas. Ah, vale, que cuando me muevo no puedo hacer zoom, ¿o qué pasa? Este piñón es que no sé muy bien qué es lo que hace. Pero la clave tiene que estar en la otra palanca. Así que voy a la otra. Sube, muchacha. Tiene un control raro. Tiene una, dos, tres, cuatro, cuatro posiciones. Yo creo que así es como está encajado. Así no lo veo encajado. Así. Es que no veo que haga nada. Ahora, sí que hace algo. Va agua por ahí, entiendo. Las. Esto hace que suba el nivel y sube la movida esta, ¿no? Vale. Guay. Y ahora... ¿Por qué se ha abierto la puerta? No lo entiendo. Bueno. No hace falta entender nada. Subes y ya está. Pensaba que tendría que enganchar la cadena o algo. No sé si es que está ahí para despistar. Despistar o tendría que volver luego. Aquí hay otra palanca. Así que vamos a empezar a hurgar. Perdón. Esto de los puzles no va mucho conmigo, como podéis ver. Pero ya me he calentado. Vale. Así no se cae el barril. Al agua. Entiendo yo. De la palanca, otro barril. Sí que se cae. Necesito que caiga en la... Plataforma de arriba, puede ser. A ver. Igual no tengo que moverlo tanto. Eh, tío. Cambio de... Cambio de palanca. A ver. A ver si lo muevo para acá de todo. Cae el barril. Si no lo muevo del todo. Si lo dejo por aquí, ¿qué pasa? Es que se va a caer igual, por la izquierda, ¿no? Voy a dejarlo en la mitad, a ver qué pasa. Ya que me lo permite. Pues por algo será. Se escapa, tío. Pues no lo entiendo. Se escapa. Se escapa. Bueno, le voy a dar para la derecha del todo. Voy al barril y ¿qué hace? ¿Tendré que bajar rápido? Sí, puede ser que sea eso lo que tengo que hacer. A ver, subo arriba. A ver, subo arriba. Le doy a esto. Y ahora bajo rápido. No me da tiempo, tío. A mí no me da tiempo. Porque no solo acelera a la chica, sino que acelera también el tiempo en general. Pues ni pa' joder la idea. Ni pa' joderísima idea. A ver, voy a bajar. Tengo que mover eso para poder venir aquí, puede ser. Joder, tío, en serio. Tengo que decirte que subas por ahí. ¿Qué? Vale, muevo esto pa' acá. Y ahora me vengo. No hace una gracia como corre. Ah, queda otra palanca. Vale, tenía que haber algo más, porque si no... Lo que cae, ¿qué es lo que brilla aquí? No puedes tirarte, ¿en serio, tía? Hay que haber una palanca más. A ver, vamos a tocar todas las palancas, a ver si fuera a ver. Ya tengo la bolita. Vale. Tengo la bolita, pero... No puedo bajar, ¿verdad que no? No, claro que no. Puedes lanzarte aquí. Pensaba que se podría columpiar de una en otra. Vamos por aquí, a ver. Aquí quedamos en que no podía bajar la tía. Joder, tía, deslízate por este cordón. Haz algo. Y por aquí no te puedes caer tampoco. Por aquí, mucha altura, ¿verdad? Encima del barril no veo que haya un barril ahora por aquí tampoco. Bueno, vente pa' acá, a ver qué pasa. Aquí no te puedes tirar, ¿no? Vamos a tirar otro barril. A ver qué hace el barril exactamente, que ni me he fijado. El barril se hunde, ¿no? Supongo que sí que se hunde. Pues, muchacha, estoy un poco en punto muerto. O necesito que baje el nivel del agua, o ¿qué tengo que hacer aquí? Porque quedamos en que si movía esto para la izquierda... ...y el barril caía igual, ¿no? Sí, se cae igual al agua. Pues no tengo ni idea de qué hacer, tío. No puedo interactuar con estas cadenas. No. No puedo bajar de ahí. No puedo hacer nada. Vale, cordoncito. ¡Gracias! ¿Qué me aporta darle a este tío? Seré bobo si lo tenía aquí. Meta por eso, cógelo si lo estás deseando. Cógelo. Súbelo. Madre mía, lo he logrado. Bueno, frikis, como habéis visto, se me da entre mal y fatal. No sé si no me gustan los juegos de puzzles porque se me dan mal o se me dan mal porque no me gustan. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda competirlo con tus colegas y si no quieres que te pique, dale like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!